Leones marinos, iguanas y aves. Todos ellos reclaman su lugar en las Islas Galápagos. Quizá Charles Darwin encontrara un paisaje parecido cuando llegó por primera vez aquí hace 200 años. El confinamiento ha permitido que científicos del gobierno ecuatoriano estudien el impacto del turismo en la isla. La investigación es muy importante porque nos permite tomar medidas de manejo en los sitios de visita. Estamos evaluando indicadores muy importantes como por ejemplo condición de los senderos, erosión de los senderos, presencia de especies invasoras, estado de la infraestructura, calidad del agua. 35 guardabosques participan en la investigación en colaboración con el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito, el Centro Científico de las Islas Galápagos y la Fundación Charles Darwin. Y ya han observado algunos cambios. Si hemos observado algunas cosas interesantes, a manera de observación directa, por ejemplo, mayor número de presencias emblemáticas en algunas playas, también hemos identificado que especies de aves marinas, como los piqueros, han hecho nidos en los senderos de visita. Obviamente, al no tener visitantes, los senderos están libres y han hecho en estos espacios sus sitios de anidación. Pero a pesar de los efectos beneficiosos derivados de la ausencia de turismo, las islas se enfrentan a una seria amenaza. Residuos provenientes de la cuenca del Pacífico llegan a diario a sus costas, poniendo en peligro a su flora y su fauna. El ser humano ha cometido hace mucho tiempo el error de empacar todo en plásticos y no tener cuidado qué pasa con eso. Y aprendemos en Galápagos que no estamos aislados, aunque estamos mil kilómetros de Sudamérica. Pero el plástico llega, llega con las corrientes, llega desde barcos de pesca asiáticos hasta qué sé yo, y nos está afectando. Está llegando a las costas del Parque Nacional y es un esfuerzo enorme tratar de limpiar esa zona. La sociedad civil es consciente del problema y se ha organizado para proteger el archipiélago y ayudar a las autoridades a cumplir las metas fijadas, frenar la contaminación con residuos de plástico y fomentar una economía y un turismo sostenibles.